Un año después de que la COVID-19 obligara a cerrar las puertas de los templos católicos e impidiera la celebración de la Semana Santa, muchos feligreses se acercaron a la Iglesia El Calvario en Jueves Santo, conmemoraron la muerte de Jesús y realizaron el acto penitencial bajo estrictas medidas de bioseguridad. Y sobre todo los penitentes, que el año pasado hubieron algunos que a pesar de la pandemia se acercaron a la calle y tocaron las puertas de la Iglesia, pero no se pudo. Estamos contentos porque sí tenemos una Semana Santa en familia y una Semana Santa también en nuestros templos. Karen Mejía llegó para honrar la memoria de sus familiares fallecidos por la COVID-19 con un acto de penitencia. Durante esta pandemia hemos perdido familiares por esa enfermedad, pidiéndole a Dios que nos ayude a tener conciencia de lo que hemos perdido. Esto no es un juego, existe, o sea, está presente y pues no sabemos si el día de mañana somos uno de nosotros. Esta es también una tradición familiar. Yo siempre con mi esposo que está aquí, pues venimos a hacer esta promesa que es año con año y que esperamos con Asia venir a hacer. Pero otros ignoraban los peligros del coronavirus, hasta que los vivieron en carne propia, como el caso de Soledad Sánchez, que ahora agradece estar sana. El año pasado me dio la pandemia y yo no creía. Yo decía que no y no y no. Y salen las placas que sí tenía el virus, pero Dios me levantó. Y aunque cada creyente realiza las penitencias de maneras diferentes, el significado y el fin es el mismo. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.